hola hola mis amores bienvenida una vez más al canal ya que estaba perdida mucho tiempo sin subirle contenido a mi canal quiero darle las gracias a todas esas personas que se han ido suscribiendo a este canal aún yo estando ausente muchísimas gracias por ese apoyo también quiero darle las gracias a todas esas que se han mantenido en contacto conmigo a través del instagram muchísimas gracias estamos bien gracias a dios mis hijos están bien espero pronto volver a servirle contenido como ustedes les gusta aquí mis amores le estoy dando un pequeño recorrido por la tienda rose y también estuvimos pasando por hongood pero hay hongood no lo pude grabar mucho porque ahí había demasiadas personas espero que les guste este vídeo no olviden activar la campanita suscribirse al canal y dejarme sus comentarios nos vemos en otro próximo vídeo bye bye mis amores y Gracias por ver el video 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 Para que vean como vamos a transformar Gracias por ver el video 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 Y ya ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya está Y ya está